Bueno Sergio, un triunfo espectacular hoy día contra River Sí, muy buen partido los chicos, como estamos viendo están yendo de menos a más Muy buen equipo el equipo de River, es un equipo que está peleando siempre la Liga de San Isidro Un agradecimiento de la invitación acá de Irmaín Calderón y al profesor Ceballos Me parece que fue un buen encuentro, bien disfrutado Mucho menos, para menos, trabado que el encuentro con el club hoy, ¿no? Pero si ha visto el físico, el despliegue que tienen estos muchachos Quizás por la pretemporada y el gran trabajo que estás realizando Ya se está viendo, ya el trabajo de la pretemporada, están un poquito más sueltos Los chicos estaban un poquito duros, pero ahora ya están un poco más sueltos Están agarrando más fútbol, están agarrando más confianza Yo creo que fue un excelente partido, hemos tenido el manejo del partido Bueno, casi el 60, 70% del encuentro Así que tuvimos un gol de tiro libre Que bueno, realmente no nos motivó felizmente Porque a veces cuando tú tienes el control del partido y te meten un gol en contra Como que a veces los chicos se bajan un poco Pero demostraron que pudieron sacar el partido adelante Tal vez así que volteamos el partido 2 a 1, ¿no? También tuvimos la sorpresa de que el entrenador del Alfonso Ugarte de Puno Había un par de jugadores que lo destacó Y inmediatamente los clubes han costado Sí, 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 tuvimos la suerte de que estaba también el equipo Alfonso Ugarte de Puno Que tiene mucho interés en llegar a su equipo a primera profesional Tienen una logística muy fuerte, ¿no? Tienen una inversión grande Trabajan con muchos profesionales y necesitan pues categoría 94 Así que la suerte ahí para Aldair Bernal Que es uno de los chicos que se han escogido para continuar con él evaluándolo, me imagino Y después hacer alguna propuesta laboral Ok, suerte entonces para todos, ¿no? Suerte para todos, suerte para Aldair Nos conocemos de muy chiquitos y vaya lo mejor del mundo para él ¡Gracias!